Muy contento por renovar este desafío, muy agradecido en primer término de nuestro querido señor gobernador por la confianza de que sigue ocupando este cargo en defensa de los consumidores y por supuesto con el compromiso de siempre y mayor esfuerzo de trabajar como siempre con mucho amor, con mucha pasión en esta oficina que requiere mucho trabajo, concentración, mucha paciencia para brindar el mejor servicio a la comunidad y a los consumidores que siempre vienen con sus grandes problemas. Renovando las ganas de seguir apostando a este proyecto político que tantas buenas cosas ha hecho por San Luis y desde la ciencia y tecnología apoyando a todas las estructuras de gobierno, maximizando la digitalización en todos los sectores con una profunda llegada hacia la ciudadanía, hacia todos los habitantes de San Luis, que es a la apuesta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la Ministra Alicia Bañuel y por supuesto del gobernador, nos toca hacer esa función. Ya estuvimos diagramando cómo vamos a empezar a llevarle a la industria buenas noticias porque la verdad que los últimos años en donde el gobierno nacional saliente cerraron muchas empresas, muchas malas noticias para nuestra provincia y para el país, entonces vamos a trabajar muy de cerca con el nuevo gobierno, vamos a trabajar de cerca con el Ministerio de Producción, con cada una de sus áreas, vamos a traer todos los beneficios que se puedan traer para San Luis, para la industria, para la agroindustria, para que crezcan. Estamos con un proyecto sumamente innovador, la idea es generar un programa moderno, eficiente para la atención de la problemática, que sea de manera correcta y rápida, un programa con puertas abiertas, revisando toda la normativa de base para adecuarla a la protección del trabajador, para proteger las fuentes de trabajo, para acompañar a todas las necesidades y los derechos que los trabajadores tienen, por lo tanto la idea es trabajar mancomunadamente con empresas, gremios y trabajadores, escuchándolos a todos. Un desafío por delante porque tenemos la vara alta, así que nosotros estamos con las ferias y el desarrollo de los pequeños productores, y bueno, nada, tenemos muchas ganas de ayudar a los que recién arrancan a que puedan llegar lo más lejos posible, y bueno, nosotros pretendemos que eso siga creciendo, que haya más ferias, más diversas también, y bueno, que los productores sigan pudiendo crecer y insertar sus productos en el mercado, local en principio, después veremos si podemos llevarlo afuera también. Mucho trabajo por delante, mucha vinculación con distintos organismos del Estado, con municipios, así que bueno, tratando de poner todo para cumplir con el proyecto del gobernador y del ministro de este nuevo Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto. Ya apenas entramos, empezamos a proyectar la campaña de verano para prevención y para tratar de que, bueno, además del turista que nos visita, los vecinos tanto de San Luis como del interior circulen con precaución y poder disminuir la tasa de accidentes de tránsito. Un desafío muy importante estar al frente de personas jurídicas, una oficina muy importante del Estado provincial. La idea es modernizar y jerarquizar la oficina, capacitando a los empleados, a los profesionales también que tenemos en la oficina, para mejorar el servicio del ciudadano. Estoy en contacto con ellos porque, bueno, yo comencé en personas jurídicas hace tres años, trabajando como contratada y, bueno, luego estuve también trabajando en el registro público de comercio como jefa de oficina y, bueno, ahora como directora. Así que es un gran desafío para mí, pero ya conozco el funcionamiento y así que, bueno, estamos preparados. Con muy buenas expectativas, por supuesto. Tuvimos cuatro años muy difíciles, así que ahora estamos con muchas expectativas para que todo vaya para mejor, por supuesto. Muy ordenada, lo que queremos es proceder a la digitalización, a la modernización de todos los procedimientos. La verdad, muy contento, bueno, con este nuevo desafío de estar a cargo del registro civil de la provincia de San Luis. Está andando muy bien la oficina, así que la idea es seguir con los centros de documentación rápida en toda la provincia, es decir, fortalecer lo que ya se viene haciendo, siempre con una impronta que todo funcional le pone, una impronta personal, pero fundamentalmente haciendo, llevando el registro civil más cerca de los ciudadanos, como es lo que se viene haciendo, la digitalización, el registro civil 3.0, pero bueno, los desafíos que tenemos por delante, la verdad, con muchas ganas y con mucho optimismo por lo que viene, ¿no? El registro civil tiene más de 50 centros de documentación rápida, la idea es ampliarlo, fortalecer los que están hoy y seguir ampliándolos. Llevaremos adelante todas las iniciativas tecnológicas dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tienen relación con educación y todos los programas y los proyectos que vamos haciendo en paralelo con el Ministerio de Educación, lo que es plataformas de lectura, las manos a la ciencia y todos los proyectos que tenemos educativos. Nosotros estamos arriba de la media, obviamente estamos liderando la tecnología en el país, estamos en lo que se dice en el límite de la frontera tecnológica, en el conocimiento, en lo que es la Argentina. Así que bueno, agradecido al señor Gobernador por este voto de confianza, esperamos poder potenciar el modelo San Luis lo más que se pueda con el apoyo del Gobierno Nacional. Es realmente un desafío muy importante en la provincia en la que la tecnología y la comunicación es uno de los pilares fundamentales. Formar parte ahora de un programa que tiene que ver justamente con la innovación tecnológica en la producción, en la industria y en todo lo que tiene que ver con crecimiento tecnológico es muy interesante y un desafío muy importante. La provincia no solo tiene polos tecnológicos, fabriles, industriales, sino que también es muy importante a nivel agropecuario. Así que mirar a esos lugares desde el punto de vista de qué le podemos aportar en cuanto a la tecnología, en cuanto a la innovación, en cuanto a inventar cosas nuevas que sean aplicadas a cualquier parte de su proceso, creo que es muy importante.